¿Por qué Irving tiene que sacrificar todo por ti? O sea, para mí. ¿Por qué tú tienes que estar siempre contenta? ¿Por qué tú tienes que vivir en el país de ella? ¿Por qué tuviste que renunciar a tu trabajo para seguir la idea de Dana? Buenos días, ya estamos listos para regresar. Vamos a regresar a Munich a entregar el coche. Listo, estamos a una hora de Munich. Tenemos que entregarlo en una hora y media, así que estamos perfectos en tiempo. Por el momento vamos bien. Maletas listas, luces. Aquí no hay nada. ¿Apagado? Luces, apagadas, luces. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos. Miren, estábamos en la recepción. Y están regalando, hay un bote con muchas gomitas. Y Dana, anoche que llegamos, agarró un puño. Y ahorita que nos volvió a agarrar otro puño de gomita. Bueno, a ver, les digo a Irving, yo puedo pasar vergüenza por ti, pero por mí no lo haría. O sea, por mí tomaría uno y ya. Es que, a ver, a mí me gustan mucho las gomitas. Sí, por eso. Y aparte, acuérdense que las gomitas son de aquí, de Alemania. Sí, esta es la marca de Harry Potter, entonces, pues, buen souvenir ya. Buen souvenir. ¿Qué tal es frío? Rico, ¿no? Sí, pero está bien. No es nada grave por el momento. Oigan, este coche tiene calefacción en los asientos. Se calientan. No, está ideal si quieres que te caliente así como la espalda. No, las pompis, ¿no? O sea, de verdad. Está bien. Yo necesito un coche de Navidad con este tipo de calefacción. Ya la lista de Navidad de regalos ya se está sumando bastante en los últimos videos. Lo que se ve allí, así como a la orilla ya de la carretera, lo blanco. No la línea blanca, ¿no? Sí, como a las orillas, como justo donde está la barda. La barda, sí, sí. Allí ya es nieve. O sea, ya cayó aquí la primer nevada. Aquí ya empezó a nevar. Pero yo creo que anoche, o si no hace dos días, porque aún queda bastante nieve. Miren, de hecho, no sé si se alcanzan a ver que hay algunos campos que se ven blancos. Muy poquito todavía. Sí. Bueno, es que a ver que en el día aún es bastante calor para la nieve. Sí, sí. Bueno, ya se acabó la comodidad de tener un coche. Es hora de entregarlo. Ya. Ya. ¿Ya? Checa todo otra vez, por favor. Checa los cajones de allá. ¿La guantera? ¿Nada? No, aquí no. ¿Del lado de tu puerta? No. No, no hay nada. ¿Del lado de la puerta de atrás de allá? Bueno, el coche ya está entregado. Ya todo bien con el coche. Y ahorita yo creo que sería un bueno un desayuno. Bueno, tenemos 10 minutos para desayunar. Porque tenemos que tomar un tren que va a la ciudad. Sí, entonces, pues bueno, no hablar y comer rápido. Buen provecho. Dana por aquí un croissant. Y yo me pedí un sándwichito de schnitzel. Siento que ya para el desayuno es bastante, pero bueno, si tienes hambre está bien. Ya está bien. La parte buena es que no está sacante, pero no así de que... ¿No está amable? Ajá. Bueno, ya escogimos el tren. El correcto. Espero. No, sí, definitivamente tiene que ser. Porque si no se nos va a complicar el resto del viaje. Y no queremos eso. Bueno, y ya oficialmente nos vamos a despedir de Alemania. Porque este segundo tren que estamos a punto de tomar ya nos lleva a otro país. Que es Austria. Que estamos a nada de Austria. 30 minutos. Bueno, a ver, es que allá donde vamos a ir también está como frontera. Entonces va a ser un viaje bastante corto, pero aún no nos vamos a despedir oficialmente de Alemania. Porque ayer fuimos a una ciudad que yo lo llamaría bastante curiosa. Y de repente nos encontramos en la ciudad de Colonia, en un puente que se llama Hojasdn. O bueno, algo así. Aquí les va a parecer. Eso sí suena alemán. Pero también es conocido como el puente del amor. Y eso es porque hay muchos, pero muchos cantados. Es que, de verdad, es impresionante la cantidad de candados que hay por... Es candado sobre candado, así literalmente. Sí, no, miren. O sea, de todo tipo de candados. Miren, qué es eso. Por todos lados. Y pesa muchísimo. Y es que así es todo el puente. Es que miren, todo, todo, todo el barandal del puente está lleno de candados. Todo, todo. Todo, de verdad, o sea, no se detiene, es todo, todo el puente. Esto hace que el puente seguro pese más, ¿eh? No, claro, de hecho, nada más los puros candados pesan dos toneladas. No, 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 es que son muchísimos. Y todas las llaves de estos candados están en el río. O sea, la gente echa la llave ahí al agua. Es como un símbolo de casi el amor nunca se acabará. O sea, todas las parejas ponen aquí su candado. Exacto. Oye, ¿no trajimos nuestro candado? No, pero a ver, yo creo que ya no hay lugar, ¿eh? O sea. No, no, yo creo que la gente encuentra lugar, ¿eh? No. A ver si no después de un año o dos ya van a quitar los candados porque seguro por el peso el puente como que ya no va a estar tan estable, ¿sabes? Claro, como estructuralmente puede dañarlo. Porque dos toneladas es algo, es algo. Mira, y hay personas que ya vienen preparadas con su candado, con su nombre, mira, grabado. La fecha también. La fecha. Y hay otros que improvisan, mira. Y ponen así como con plumón, ¿no? Se me hace raro que no estén vendiendo aquí candados en el puente, ¿eh? A ver, yo creo que si cruzamos bien el puente, igual sí. Y si no, en una tienda de souvenirs, seguro que vendrán. Es que es un buen lugar, ¿eh? Para venderlos. Pues sí, sí. Sacarían bastante. Aunque vas a tomarte bastante tiempo de no encontrar un lugar para tu candado. Y en este puente nada más puedes llegar caminando o si no, en tren. De hecho, este puente es el más transitado de toda Alemania en tren. Llega por lo menos al día 1200 trenes. Y ya que estamos aquí en el puente, por lo menos ya 50, ya hemos visto qué está pasando. Y miren, de aquí se ve qué tan grande es el puente y cuántos candados hay. Y aún así no es suficiente el espacio porque también empezaron por acá. Aunque bueno, esto ya no es el puente puente. Pero mira, espacio aquí todavía hay para que sea así como directo al puente y no sea como candado sobre candado. Bueno, pero siento que eso empezaron recientemente nada más. Pero miren, el puente sí que es bastante grande, ¿eh? Seguramente han escuchado de agua de Colonia. Bueno, ¿qué creen? La agua de Colonia es de aquí, de la ciudad de Colonia. De hecho, justo estamos en el edificio donde todo comenzó. Cuando Ana me dijo que el agua de Colonia, bueno, porque a ver, es como un perfume. Es como un perfume, pero menos concentrado. O sea, que no va a durar tanto el olor. Es como más económico que un perfume real. Sí. ¿No? Pero cuando me dijo, se llama agua de Colonia porque empezó aquí, en la ciudad de Colonia. No sé, es como muy curioso. Yo también cuando me entré dije, es que tiene mucho sentido, ¿no? No, o sea, de hecho, inclusive la original, el agua de Colonia, la original, es el número 4711, justo porque es el número de la casa, o sea, de aquí. Y claro, queremos nosotros conocer la tienda. Comprar, ¿no? También comprar de souvenir, pero es domingo y el domingo en Alemania todo está cerrado. El domingo en Alemania es complicado. Es que de verdad, en Alemania los domingos no abre nada. Ni el súper. Es que ni el supermercado está bien. Es que no puede ser, ¿no? No. Se lo toman muy a pecho el día de descanso del domingo. Exacto, sí. Miren, pero esta es la original. O sea, con la botella original, la etiqueta original. Esa es la primera que salió. Y pues esa es la grande, pero también muy chiquitas. Muy chiquitas. Entonces estamos viendo la original agua de Colonia. Sí me da mucha curiosidad saber cómo huele. A mí también, sí. De hecho, mira, si quieren, curioso, si quieren saber cuánto cuesta, aunque esté cerrado, podemos ver. Por ejemplo, ese es de allí que tiene muchos colores, son 20 euros. Que son como 400 pesos mexicanos. Pues sí, no, no. Es bastante bien. Sí, sí, no es como un perfume que cuesta más caro. Y de hecho, de lo que yo entiendo de alemán, igual también no me pongan así que entiendo mucho, Allí dice Duoset, que puede ser que sean 2 por 20 euros. Pero no me crean mucho, ¿eh? Encontramos una tienda de souvenirs. Abierta y creo que venden la agua de Colonia. Entonces vamos a ver si lo podemos oler. Exacto. Lo conseguimos. No lo puedo creer. Yo pensé que dije, ya, o sea, ya no va a haber nada abierto, ya imposible. Pero miren, además, bien chiquita. Costó 8 mililitros, dice. Costó 4 euros. A ver, vamos a ver si me recuerda a mi infancia. Porque mi papá normalmente utilizaba esto. ¿Por eso? Sí. A ver, en mi casa también teníamos agua de Colonia. No, no me huele a la que yo. No, no. Este es más refrescante. No, sí. A mí sí. ¿A ti sí te huele? A ver, voltea a ver la cámara, agarra. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí huele. ¿Pero utilizaba tu papá o quién? En mi casa había. ¿Sí? En mi casa había. A ver, en México es una botella transparente con una tapita verde. Ajá. Huele a esto. Sí, sí huele a esto. Qué burrioso. Yo le digo a Irving que mi papá lo que utilizaba el agua de Colonia no era como para ponerse así, como de perfume, ¿sabes? Como en el cuello. Sino después de afeitarse, se ponía así como poquito. Bueno, en México, los que conozcan el agua de Colonia de México, sí, sí huele a... ¿Sí huele a esto? Ah, mira. Qué bonita. Qué bonita la botella, ¿no? Sí. Además, me gusta que seas también chiquita. Y ahorita, toda mi mano huele. Qué curioso. Qué curioso y qué bueno que mostramos. Sí, sí. Bueno, ¿y no podíamos irnos de Colonia? Sin poder ver la Catedral de Colonia. Es una locura, ¿eh? Es inmensa, gigantesca y muy imponente también. Es muy bonita. Vamos a ver si podemos entrar a la iglesia porque, a ver, es domingo y puede que haya misa y entonces en la misa no dejan entrar como turistas. Pero un dato curioso sobre esta iglesia es que fue construida a tiempo de 600 años. Sí, así como lo escuchan. O sea, esto sí que tardó muchísimo. Es una catedral muy bonita. La más alta de toda Alemania, que tiene 157 metros de altura y una de las más importantes de toda Europa. Pero su estilo gótico, la verdad es que es precioso. Muy bonito, Colonia. No, sí, sí. De hecho, me ha sorprendido bastante. A mí lo que me sorprendió es que la Colonia sí huele a lo que yo me imaginaba. A Colonia, ¿no? Al agua de Colonia. Pero bueno, hay que regresar a Alemania porque a mí me faltó, por ejemplo, Berlín. Berlín. No, sí, nos faltó mucho. O sea, yo creo que la parte norte de Alemania, o sea, tenemos que conocer sí o sí. Falta. Así como también, por ejemplo, en Bélgica, Brujas también. Sí, pero es como el pretexto para decir, es que hay que regresar porque no fuimos ahí. Sí, exacto. Sí, hay que dejar como los puntos como importantes para decir, sí tengo que regresar, pero ya. ¿Creo que el tren llegó? No creo que se esté. ¿No crees que se esté? No. Sí, no, no. Nuestro tren es el siguiente. Bueno, es que a ver, cuando llegamos por acá, como por el centro de Europa, nuestros transbordos eran así como para cambiar el tren, eran como de dos minutos o cinco minutos. Pero se supone que sí debía dar tiempo fácil, ¿no? Transbordos de cinco minutos. Que sí nos dio tiempo, pero bueno, sí te estresas, ¿no? Sí. De que, uff, si se tarda un poco, uff. Ahorita tenemos quince minutos de transbordo. Entonces, ya, ahorita pusimos un poco más porque dijimos... Para estar... Para estar tranquilos. Relajados. Ahorita sí que es nuestro tren. Sí, ahora sí que hay un tren. Los voy a llevar para que conozcan cómo es un baño en el tren. A ver, hay dos. O que esté muy sucio o que esté muy limpio. Casi nunca pasa algo que haya algo en intermedio. Estas son las mujeres. Hola. De hecho, está bastante limpio, ¿eh? El baño. O sea, en el piso. No hay suciedad ni algo de líquido. Lo que es bueno. Se ve limpio. Hay papel, lo que es muy importante. Aquí todo limpio. La verdad es que... Es uno de los más limpios que me ha tocado. Y ahora... Hay que cerrar. Y así... Es libre. Aquí estoy ocupado. Y ya hemos llegado a Salzburgo. Miren aquí. Salzburgo. Es la primer ciudad de Austria que vamos a visitar. Pero no nos quedamos aquí. Uy, uy, uy. Aunque creo que no vamos a visitarla, ¿no? Estoy pensando que sí nos da tiempo, ¿eh? ¿Sí nos da tiempo? Sí. Bueno, entonces... Entonces sí lo vamos a visitar. Perfecto. Ya andamos rentando otro coche. Ya ahorita... Ya no... Ahorita sí que ya en Austria. Y miren, les voy a dar un consejo antes de empezar a manejar tu coche. Si ya has rentado el coche, ya has firmado el contrato y que allí te dicen así de que está mal y que está rayado. Tú aún así, hazle un video así como, mira, como lo está haciendo Irving. Hazle un video al coche. Pero sí, porque la rayada, por ejemplo, que está aquí. Miren, que se ve. Igual el contrato no está. Igual sí. Mira, mejor tú hazle el video y entonces así te quitas de problemas. A ver, nunca nos ha pasado nada. O sea, sí siempre hemos hecho el video, pero nunca nos ha dicho de que, oye, tienes esta rayita y tenemos que cobrarte. No. Pero mire, mejor prevenir que lamentar. Siempre. ¿O no? Yo soy de los que mejor prevenir, porque si no, nunca ha pasado nada, como dices, pero mejor. Además que son cinco minutos que te va a tomar. O sea, tampoco es mucho. Y sí, hemos rentado el coche también aquí en Austria, aunque inicialmente no estraban nuestros planes. Llegar a Austria, pero es que, a ver. Estábamos ya muy cerca. No estaba ya nada. Sí. Además que hay un pueblo que dicen que es el más bonito de toda Europa. Y le digo, pues ya estamos aquí muy cerca. O sea, ya vamos a ir a conocerlo. Entonces, pues sí. Ya estamos en Austria. Rentamos coche. Pero ahora lo primero que hay que hacer es hacer super, porque hace hambre. Y después llegar a nuestro alojamiento. Les quiero enseñar algo. ¡Ay! A ver, está del otro lado del estacionamiento, pero es espectacular, increíble. Y además, todo blanco. O sea, ni bien hemos llegado a Austria, que ya me empieza a encantar este país. Verlo así todo nevado. Ni aún es diciembre y ya se ve así. Muy bien. Me gusta. Lo que no me gusta tanto es que no estamos preparados para estas temperaturas tan frías. Pero bueno. Tampoco es que no vayamos a sufrir mucho. Porque si caminas, todo bien. Tenemos nieve. Ahora sí que se puede llegar la Navidad con nosotros. La verdad es que no pensé que fuéramos a ver nieve tan pronto, ¿eh? Pero mira, ni es diciembre y ya tenemos nieve. Y bastante. Ya se ve muy blanco todo. Qué bonito, ¿no? Sí. Y ya ahorita nos va a esperar unas dos horas de coche mientras se ir bien maneja. Yo lo que voy a aprovechar el tiempo es leer comentarios. De hecho, eso también lo hice ayer con la carretera que fue de seis horas. Bueno, es que la carretera de ayer, esa fue bastante larga. Y sí que leímos bastante comentarios. Ahorita que tenemos seis horas de manejo para llegar a Munich, tengo bastante tiempo para leer sus comentarios en el último video. Y tengo algunas preguntas curiosas que se han repitido bastante y entonces ahorita se los voy a contestar. Si Irving opina diferente a lo que yo voy a decir, Irving nos va a contestar. Pero bueno, como él está manejando, pues que se concentren en la manejada. No, no, a ver, a ver. Listo. ¿Listo? Listo. Dice, no los hemos visto que entreguen el coche en tantos países que han visitado. ¿Es el mismo coche rentado desde Alemania? Buena pregunta. Buena pregunta. Y sí es correcto. De hecho, ahorita que nos vamos a regresar a Munich es justo para eso, para entregar el coche. Aunque sí hemos cruzado muchas fronteras como de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Pero lo puedes hacer. Tú cuando rentas el coche le dices que quieres cruzar varias fronteras y normalmente pagas algo extra. Sí, pero mientras estés como dentro de la Unión Europea, todo bien. Puedes cruzar. Seguirte pregunta. ¿Por qué no se compran un paraguas? Si ya saben que va a llover. A ver, es que en los últimos videos ha estado lloviendo todos los días, ¿no? En todos los países nos ha tocado lluvia. Creo que, espera, creo que hay que... Bajo techo un poco. No, ven. Otra vez empezó a llover fuerte. Sí. A ver, y según es muy típico que en otoño, bueno, casi ya invierno, que llueva mucho, ¿no? Yo la verdad no recuerdo que llueva tanto, la verdad. O sea, no... Sí que sea fresco, sí, y nublado, sí. Pero que llueva tanto no me suena tanto, la verdad. Pero bueno, que sea llovido, correcto. Que sigue lloviendo en este momento, también. ¿Y por qué no compramos un paraguas? Porque, a ver, yo... Ajá, a ver, tú. A ver, porque no me importa mojarme un poco. A mí tampoco, sí. Tampoco es que llueve muy fuerte y todo el tiempo. O sea, es como a ratos también. Sí, o sea, yo prefiero mojarme un poco a cargar algo más. Yo también. Además que, a ver, tenemos maleta de peso limitado, ¿no? O sea, no podemos andar allí comprando cada cosa. Que sí es cierto, hay paraguas muy chiquitas y muy livianas, también es cierto. Pero... Un poco de lluvia no cae mal. Sí, sí, la verdad que sí. ¿No dicen que la lluvia te hace crecer? Aunque, bueno, creo que a esta edad no creo que ayude. No, ya. No me importa tanto, pero sí es la verdad que prefiero más el frío que el calor. Y a mí entre más frío, mejor. O sea, entre menos 20 grados. Sí. Para mí, a mí me encanta. Sí. Además, como se acerca Navidad... También. Siento que... Sí, ándale. Además, si Navidad es con frío, va muy bien. Sí. Se hace calor, dices, como que ahorita no toca hacer Navidad. A ver, aunque, por ejemplo, Argentina, Chile... Sí, en el cono sur, sí. Claro, ellos están acostumbrados a que Navidad sea calor. Exacto, sí. Para mí sería extraño. Sí. Yo prefiero frío en Navidad... Y nieve. Y nieve. Y en verano vamos a la playa. Pues sí. O a veces también no vamos a la playa y vamos a países más fríos. Bueno, hemos llegado a nuestro alojamiento. Y, Dan, ¿qué haces? Siento mi primera bola de nieve. ¿Con esto inauguras el invierno? Correcto. ¿Con tu primera bola de nieve? A ver, pero ve un poco más lejos. ¿Qué vas a hacer? No, no. ¿Lo vas a aventar? Pues claro. Como les hagan chistes, no pelear. Se ve resistente esa bola, eh. Cuidado. Muy bien. Llegamos. No, se ve que recién ha nevado porque, o sea, no se ve ningún paso así en el pasto ni nada. Sí. Y nevó ahí, ahí, un metro de nieve, eh. Bueno, vamos. Bueno, ya entramos en el departamento. Ya ahorita sí, nada que me cargue, nada que me pese con la mochila. Y ahorita ya saben, vamos a cenar. ¿Qué vamos a cenar? ¿Y qué? Creo que ya les saben. Vamos a cenar nuestro ya tradicional aguacate. Pan. Con pan. Y queso. Y queso. Y jamón. Y jamón también. Ah, y con una lechuga que compramos. Sí, también. Entonces, nos gustan estas cenas, de verdad. Sí. Son como bien sencillas, pero son deliciosas. Bueno, pero a ver, ayer sí que hemos comido más, como más tradicional, se puede decir. ¿Ayer? ¿Ayer? Ah, sí. Aquí, claro, sí, sí. En Alemania. Oye, falta esa parte del video. Sí. Es verdad, ayer visitamos un pueblo muy pequeño. Y muy bonita, sí. Que comimos cosas tradicionales alemanas. Que fue muy rico. Bueno, entonces van a regresar en el tiempo como unas 30 horas. Hemos llegado a nuestra segunda parada en el día de hoy, que también yo creo que va a ser la última. Y lo que más urge es ir al baño y comer. Y el pueblo se ve muy bonito. Sí. Y dice Ana que no es muy turístico. Pues bueno, no es uno de... si tú buscas pueblos en Alemania, no es la primera opción que te va a dar. Entonces, ¿vamos a ver qué tal? Pues sí. Está muy tranquilo. A ver, es domingo. Ojalá que encuentre un salvo abierto también. Mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad y bastante frío, ¿eh? Sí, sí. Mira, ese es el río Rhin, como también en Colonia sigue el mismo. El río. Es enorme. Sí, es muy importante para la economía de Alemania el río Rhin. Miren, este es el nombre del pueblo en el que estamos. Dana nos va a decir cómo se pronuncia. No, a ver. Bacar. No, no, no hay idea. A ver, pero ponle... Dilo completo y dilo así como... Como que suene muy alemán. Bacarxting. Sí, sí suena alemán. Me sonó, me sonó más. Sí sonó. Miren, se nota que es domingo. Cerrado. Mira, pero aquí es extraño. Como que tienen el menú afuera, pero sí está cerrado. Bueno, sí. Uy. Bueno, según Google, había muchos restaurantes abiertos. Ya me está empezando a ver que... Creo que me voy a morir de hambre, oye. Miren, luego nos preguntan que dónde está la gente de los pueblos, porque se ven muy vacíos. Bueno, ahí hay dos personas. Pero sí, no hay muchos. Pero están afuera porque tienen que pasear al perro. Yo creo que si no, se complica. Nadie sale de la casa. ¿Un típico pueblo alemán? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, se ve. Porque las casas tienen así como de la madera, como que piensas que es de Alemania. Además, alrededor del pueblo hay viñedos. Que este es un pueblo conocido por vino. La gente viene aquí a tomar vino. Yo creo que Irving va a tener que sacrificarse por todos nosotros. Y va a tener que probar una copa de vino de aquí. Si ya todo el mundo viene para probar vino, pues Irving también. Y miren, el truco es ir a pueblos no tan conocidos y en domingo. Están vacíos. Y muy tranquilos. Y esta casa sí que se ve muy preciosa con su torre allí y todo. Además, Alteshaus significa casa antigua y dice que es de vino también. Estamos viendo algo curioso en el pueblo y es que, a ver, mi alemán, bueno, no entiendo mucho lo que dice aquí, pero lo he traducido. Entonces, lo que significa es que este estante de libros, tú agarras un libro, el que quieras leer, y lo que vas a hacer es poner aquí una moneda. O sea, es como un euro. Como donación voluntaria. Exacto. Una monedita. Lo que sea, un euro o dos, lo que gustes prácticamente. Y te llevas tu librito de aquí. Me llevo este. Esto es todo en alemán, claramente. Entonces, se va a complicar que nosotros leyamos algo, la verdad. Leamos. Pero, a ver, que normalmente también hay en otras ciudades, que es de que dejas un libro y... Sí, como intercambio. Ah, intercambio. Esta es la primera vez que lo he visto así con donación. También lo hemos visto de ropa. Ah, sí, también. De que hay como percheros en la calle. Puedes tomar así la chaqueta que esté ahí. Sí, sí. O puedes dejar una. Bueno, estos son los países que hace mucho frío. Parece que Dana tiene suerte y va a ver un restaurante abierto. Eh, qué bien, la verdad. ¿Seguro? Ah, sí, sí está abierto. Sí. Sí está abierto. Bueno, una persona tomando cerveza. Bueno, ¿y qué pedimos? Porque pedimos, Dana y yo, exactamente lo mismo. Pedimos schnitzel, que es típico de aquí. Que es prácticamente como una milanesa. Sí. Que es típico de Alemania, pero también de Austria. Y es de cerdo, ¿no? Sí, de cerdo, sí. Y pedimos una ensalada al lado. Y nos hemos pedido también una copa de vino que vamos a compartir. A ver, es que si estás en el pueblo que es famoso por su vino, pues hay que probarlo, ¿no? Y miren, algo curioso es que en alemán, salud significa prost. Se dice. Se dice prost. Pero en rumano prost significa tonto. Entonces, a mí me da risa cuando escucho a la gente que dice así como, prost. Y yo, ¿cómo? Bueno, salud. Salud. Está bien porque no está seco. Está como ligero, ¿no? Y está afrutado también. Bueno, pues, buen provecho. ¿Qué hambre hace? No, seguro está riquísimo. Mira, crujiente, suave. Caliente. Miren esto, ¿eh? Ya habíamos pedido la cuenta. Y Dana corrió, entró y dijo, no, 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 ¿sabes qué? Sí quiero un postre. Me pedí un strudel de manzana. Que también es típico. Que es la última pieza. ¿Ah, sí? ¿Hijo? Sí. Que, o sea, sí, seguro es bueno. Y me pedí un strudel de manzana. Y para ti un americano. Perfecto. Y aquí hay un strudel de manzana. Oh, wow. Gracias. Y choy. Y no nos podíamos despedir de Alemania sin probar uno de sus postres más famosos del mundo. Que es el strudel de manzana. A ver, es que... Esto se ve muy bien. Además tiene helado también. Uff. 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 Espectacular. Sí. Eso está muy bien. ¿Sí? O sea, de hecho me acuerdo a la receta que hacía mi abuela. ¿Tu abuela hacía? Sí. Bueno, sí. Nosotros le llamábamos, no strudel, le llamábamos postre de manzana, ¿sabes? Ah, pero era... Pero sí, era de hojaldra, sí, sí. No, es espectacular. Mmm. Conocerón que era la última pieza, ¿verdad? Ajá. Ya se hacieron rico. Muy bien. Aunque la verdad, la comida de ayer, yo diría que sí fue mejor que la de hoy. Pero miren, sigo aquí contestando comentarios y tengo uno que me parece muy bueno y de hecho no tengo que contestarlo yo, sino Irving, así que... ¡Amor! ¿Eh? Ven un poco. Voy. Por favor. Te rog frumos. Voy, voy, voy. ¿Qué pasa? A ver, estoy leyendo un comentario y quiero que... bueno, de hecho, la pregunta como del comentario es para ti. Entonces, sí. A ver. Entonces, estoy curiosa de lo que vayas a contestar. A ver. Ya de una te grabo también, ¿sabes? Dice, ¿por qué Irving tiene que sacrificar todo por ti? O sea, para mí. Ajá. ¿Por qué tú tienes que estar siempre contenta? Tú tienes... ¿Por qué tú tienes que vivir en el país de ella? ¿Por qué tuviste que renunciar a tu trabajo para seguir la idea de Dana? ¿Muchos por qué? A ver, uf, es que es muy fácil responder. A ver. Porque, a ver, la verdad es que si no hubiera sido por Dana, eso sí, si no hubiera sido por Dana, yo no hubiera atrevido a hacer muchas cosas de las que hoy estoy contento. Bueno, sí. A ver. Yo era una persona que era como muy... como que no me atrevía a hacer cosas. ¿Sabes? Sí, por tu propia cuenta. Sí, o sea, yo... o sea, yo me fui a vivir solo, pero me costó trabajo irme a vivir solo, ¿sabes? O sea, a mí me hubiera encantado venirme a vivir a Europa, pero no me hubiera venido a vivir porque es como, qué miedo, ¿sabes? Qué miedo venirme o qué va a pasar. Entonces, cuando llegó Dana y me dijo la primera vez, renuncia a tu trabajo, yo fue de, ¿cómo crees? Sí, yo me acuerdo de esa reacción así de rotundo y totalmente no. Fue de, no, no, ¿cómo crees? O sea, tengo un trabajo seguro, un sueldo seguro, ¿cómo voy a renunciar a esto que es seguro? Sí, bueno, yo entiendo también tu parte, o sea, no, no estoy diciendo que no. Pero siempre me hubiera gustado como animarme a hacer las cosas, pero no, no me animaba, o sea, no sé, o sea, mi personalidad no era como de aventarse a hacer cosas. Y como que yo llegué a tu vida a empujarte, ¿no? Sí, entonces Dana, Dana realmente llegó a darme ese empujón que yo necesitaba. Bueno, entonces, ¿por qué me tengo que sacrificar yo? No, no me estoy sacrificando. ¿No? No, 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 o sea, no. ¿Qué otra cosa decías? O sea, ¿por qué te sacrificas? Ah, ¿por qué tengo que vivir yo en tu país? Ajá, ¿por qué, o sea, sí, por qué vivimos en Rumanía también? A mí me encanta México. Yo México nunca lo voy a cambiar por nada. Pero me encanta Rumanía. O sea, me encanta vivir allí, me encanta su gente, me encanta su cultura. Cada vez me he enamorado más. Entonces, para mí no es ningún sufrimiento. O sea, para mí es como, si no hubiera llegado Dana, hoy no sería lo que soy y no me hubiera atrevido a tanto, como me hubiera gustado. Ay, mi esposo me rompió. No, pues tú. No, sí, sí es cierto. O sea, por ejemplo, de eso de que vivimos en Rumanía, yo pensé que al principio era como vivimos tres años en México, Sí, vivimos tres años primero. O sea, como yo conocía la cultura y además que también quería vivir en México y después vivimos tres años en Rumanía, yo dije, bueno, después vamos a ver dónde nos vayamos a mudar. A ver, que de hecho esa era la idea. Sí. Eran tres años en México que tú estuviste y luego dijimos, bueno, vamos a Rumanía para que tú conozcas. O sea, yo quería conocer como tu cultura, yo quería estar con tu familia. Sí. Y después, bueno, pues su hermano, o sea, ya tiene, su hermano vive en Rumanía, entonces también ya tiene familia allí. O sea, no es nada más que yo tengo familia allí. Entonces ya es más difícil de mudarnos a algún lado. No, y es que también después se convirtió en esto nuestro trabajo. Entonces ya no era como de tres años en Rumanía, tres años en México. Es como en algún momento regresaremos a México. Sí. Sí, en algún momento regresaremos. No sabemos cuánto, cuándo, tampoco que tengamos prisa. Estamos disfrutando lo que tenemos ahorita. Sí, exacto. Disfrutamos de que podemos vivir en donde queramos. Sí, sí, de momento sí. Bueno, y después de la respuesta de Irving, bastante larga pero concisa y muy bonita, habría que mencionar, muy romántica. Tengo que enseñarles algo que me gusta mucho. Es una mensada. Oye, me estoy dando cuenta que estamos vestidos iguales. Ah, en verde. Sí. Espera, es verdad. Miren, les voy a enseñar. Es una mensada, pero me gusta. Este es mi fijador, ¿ok? Sí. El que usan la casa. O laca. Sí, la laca, el fijador de cabello. Pero este no puedo llevar en los viajes porque es grande. Me lo quitan en el avión. Bueno, ahorita como llegamos en tren, pues sí. Claro, pero generalmente no lo llevo. Y me encontré este. Me encontré el hermanito pequeño. A ver, yo me estoy riendo mucho porque cuando Irving lo vio en el super, estaba literalmente como un niño chiquito que se encuentra un juguete así. Estaba muy contento. Y esperense. Me compré dos. Y se compró dos. Ya, ya, es una mensada. Bueno, a ver, es que cuando viajamos en avión, bueno, es importante tener cosas más chiquitas y más compactas. Así que, bueno. Qué delicioso andar por acá. ¿Te duermas? Sí. Bueno, me hiciste así como yo hago la mano así, de que adiós. Tú me lo hiciste a mí, ¿verdad? Sí, exacto. Ya va, te duermas. Así que, bueno, esperamos que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.